Pamela Cortés próximamente contraerá matrimonio y aquí en La Plena usted conocerá los detalles Sí, por ahí en algunos medios dijeron que yo ya me casaba en marzo por ahí ya otros dijeron que ya me casé pero sí va a ser pronto, va a ser pronto no queremos decir cuándo, no vamos a decir si es marzo, si es abril, si es mayo, junio pero sí es pronto, estamos buscando el espacio, el lugar, el momento Su futuro esposo David Arutunian le entregó un anillo de esmeraldas y diamantes Una esmeralda con diamantes y el anillo más que nada representa los ojos de David yo quería tener los ojos de David conmigo y por eso es una esmeralda y no una piedra blanca ¿Encontraste el amor pues en David? Estoy enamorada, estoy ilusionada, bueno es algo hermoso lo que no pensé que me iba a pasar, no pensé que yo me iba a casar algún día nunca estuvo en mis planes hacer eso pero cuando te llega el amor es... no hay más que hablar es armenio, es armenio pero bueno, él tiene la nacionalidad ecuatoriana entonces cuando tú le dices ¿de dónde eres? él dice soy ecuatoriano y te lo dice con acento y sobre su vestido de novia nos dijo lo que sí te voy a decir es que no voy a comprar el vestido que obviamente quiero trabajar con Mónica Marín y con Verónica Uribe que son mis diseñadoras estrellas entonces a ver si logramos alguna cuestión entre las tres si tú sabes que ya quieres estar con esa persona y que quieres pasar el resto de tu vida con esa persona el resto son detalles además nos confiesa que pronto quieres ser madre ahora que estoy enamorada sé que la única manera de ser una madre muy feliz es con David y David también quiere entonces pues lo que Dios quiera cuando él quiera le deseamos lo mejor a Pamela Cortés sin duda alguna una cantante que desde muy pequeña nos llenó de alegría esto es para La Plena hemos contado La Plena aquí con Miguel que lo quiere un montón que es un niño 10 puntos, maravilloso un besote, nos vemos Miguel Cedeño en La Plena le optimismo en la vida ¿que nos Meteran? que es tu creature de amor a Pamela Cortés que es ti pergincto ya que es el taxista a mamela le que es ¿que lo R